Yo no me voy a poner con la ventaja de una niña de 35 años que en realidad está disfrutando de estar aquí porque en la calle no hace nada Bebé, ¿dónde está el casocito? ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Maripili muy molesta con Bebeshita porque le hizo la broma de esta de la muñeca voodoo El día de ayer Bebeshita y Alana se pusieron a hacer esta muñeca Literal le pusieron cabello, le pusieron pecho, le pusieron pompis, le pusieron todo a esta muñeca Y pues obviamente Maripili dice que ya no se va a poner a la mentalidad de una niña de 35 años como lo es justamente Bebeshita Que no tiene nada que hacer en su casa, que por eso quiere estar aquí ya que no hace nada en la calle Y es que justamente le pusieron la muñeca el día de hoy y ya la vio, ya se enteró también Ariadna Pero bueno ese fue el comentario de Maripili Hasta eso no se lo tomó tan a pecho, tan personal, creímos que iba a explotar o algo por el estilo Porque cuando hicieron lo de las gallinas, las del cuarto fuego De que pusieron la gallina en la mesa y pusieron el huevo y el café y demás Maripili pensó que era brujería y se puso muy muy intensa ese día Y ahora que fue algo directo para ella, simplemente lo tomó normal No hizo ningún problema, estaba diciendo con Alfredo que pues que se tiene que reír Que no se va a poner a la altura de Bebeshita, de una niña de 35 años comenta Maripili Pero bueno déjame saber que opinas de todo esto aquí en los comentarios No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video